¡Carrajo, vení! ¡Carrajo, vení! Volviste. No, no voy a volver. ¿Qué? Tengo mucho miedo. Miedo de mí. Diana, yo nunca te haría daño. No tengas miedo. No sé si no me haría daño. Sí, ¿sabes? La vida está llena de caminos alternativos. Caminos que se bifurcan. Y hay que elegir. Y para elegir hay que atreverse. No. Yo venía a despedirme. Venía a despedirme. Venía a despedirme. No, yo eso no lo voy a aceptar. Venía a despedirme. No puedo hacer otra cosa. sentí. No puede estar mal lo que siento. No puede estar mal. Yo soy el hombre que tiene que estar a tu lado, Diana. Mírame. Mírame. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Bien. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!